Música Alumnos de 7 secundarias de Aclixco participarán en los Juegos Deportivos y Culturales de Convivencia Escolar, los cuales fueron inaugurados la mañana de este miércoles en la Unidad Deportiva La Carolina. En estos Juegos, los alumnos competirán en varias disciplinas, como el fútbol, atletismo, ajedrez y básquetbol. Al inaugurar los Juegos en representación del presidente José Luis Galeazzi, fue el regidor de Educación y Deporte quien reconoció la labor de los directivos de cada una de las escuelas participantes y alentó a los jóvenes a desarrollar una competencia sana. Hoy con estas actividades deportivas, sin lugar a duda, va a ser un reencuentro social, un reencuentro de amistad, un reencuentro deportivo y un reencuentro de salud y desarrollo integral en todas sus facultades físicas que ustedes tienen. El reconocimiento a los maestros, el reconocimiento a los señores directores que hacen su labor. Por su parte, José Eduardo Morita Vargas, supervisor de la zona escolar 015, se refirió a estos Juegos Deportivos y Culturales como una forma de resiliencia en las diferentes escuelas después del sismo de septiembre y al mismo tiempo reconoció la labor que realiza el alcalde José Luis Galeazzi en la reconstrucción de los espacios educativos en el municipio. Seriamente apoyado el deporte y la convivencia sana y pacífica en nuestras escuelas. Y quiero decirles que la resiliencia está presente en el señor presidente, o cuando no esté presente. La resiliencia quiere decir que es la capacidad del ser humano para salir precisamente de un trauma, de un sismo que pasamos el 19 de septiembre y donde Atrisco está presente y donde Atrisco está de pie. Las actividades se iniciaron en ciertas disciplinas y continuarán este jueves con actividades de fútbol varonil y femenil. Las actividades que cumplen con actividades bajadas, usan a ver o si no puedo ver con actividades de fútbol no permanecer. Gracias por ver el video.